¡Mejor o lavadora! ¡Mejor o lavadora! Pues siga por ahí para arriba, que con mi detergente, mi lavadora deja mi ropa bien limpia. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué es? Eso. Hay manchas de chocolate que no salen. ¿Salen con Ariel? No hay detergente que saque todas las manchas. Ariel saca muchas manchas que dejan otros detergentes principales. Pues a ver si puede con este sucio y estas manchas de chocolate. Ahora verá. Aquí echo su detergente y ¿qué pasa? Nada. Pero aquí echo a Ariel y... ¡Qué fuerza! Ariel saca el sucio y hasta manchas difíciles como esta de chocolate. Véalo usted misma. Limpio con Ariel. ¡Mira qué limpieza! Pero si Ariel sacó hasta el chocolate. ¿Y con su detergente? Sigue con manchas y no está tan limpia. Deme a Ariel, que acabo de mejorar mi lavadora. Ariel con su fuerza biológica saca el sucio que dejan otros detergentes principales. Y Whirlpool, fabricantes de enseres que se destacan por su durabilidad, aprueba el uso de Ariel en sus lavadoras. Compruebe en su lavadora que Ariel saca el sucio que dejan otros detergentes principales.